¿Qué es el principio de incendio? Sí, bueno, recibimos la denuncia de un principio de incendio en lo que es este establecimiento escolar. Bueno, viene una primera dotación con dos personales, que eran los que contábamos en ese momento en el cuartel, lo más rápido posible para tratar de minimizar los daños. Arribamos al lugar, nos encontramos con un principio de incendio en un pilar que fue sofocado por personal de la escuela. Y también ellos hicieron la auto evacuación de todo lo que es de los chicos, del ámbito escolar. En este momento, bueno, se hizo un control total de todo lo que es el sistema eléctrico. No tenemos temperatura, no tenemos fuego adentro del establecimiento. Por ahí queda un poco de residuo de lo que es el mismo polvo químico, que es lo que se arrojó en la parte del pilar, que eso es lo que por ahí está dentro del ambiente y que creen ellos que puede ser humo, pero no lo es. Ya lo explicamos al personal directivo. En este momento llegó una segunda dotación de bomberos que se van a abocar totalmente a hacer el conteo de los chicos y con cada docente responsable de la aula contar que cada uno esté con sus chicos correspondientes que ingresaron a la mañana. Que eso es un trabajo que se hace en todo lo que es la parte de evacuación. Así que en este momento estamos haciendo un conteo del personal escolar, tanto docente como alumno, para poder estar tranquilo que están todos bien y bueno, después así volver al cuartel ya, porque no tenemos más riesgo dentro de lo que es la instalación. ¡Gracias!